Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de uno noctianos de microbiología clínica. Hoy trataremos las enfermedades infecciosas del sistema genito urinario. Y para ello, en primer lugar, vamos a definir una serie de términos importantes para este tema. Tenemos en primer lugar la bacteriuria, que sería la presencia de bacterias en orina. Esta bacteriuria puede ser significativa, con una presencia mayor de 10 elevada a 5 bacterias por mililitro de orina. Pero ojo, esa orina tendría que ser obtenida por micción. Tenemos la piuria, que sería la presencia de leucocitos en orina. La bacteriuria sintomática, que sería la presencia de un número significativo de bacterias en orina, pero que no tendría manifestaciones clínicas. Y tenemos el síndrome uretral, que se manifestaría con síntomas de infección, pero que no conllevaría una bacteriuria significativa. Vale, entonces, infecciones del tracto urinario. Vamos a clasificarlas. Tenemos en primer lugar las infecciones del tracto urinario bajas. Por ejemplo, la cistitis, que sería una infección de la vejiga urinaria. La uretritis, una infección de la uretra. La prostatitis, una infección de la próstata. Y el síndrome uretral, que sería disuria y polagiguria. Tenemos infecciones del tracto urinario altas también, que es, por ejemplo, la ureteritis, que sería una infección del ureter. La pielitis, una infección de la pelvis renal. Y la pielunifritis, que sería una infección del tejido renal. Por último, tenemos infecciones del tracto urinario complicadas, que se darían en el embarazo y en niños. Y infecciones del tracto urinario recurrentes, que consistirían en una infección o en una recidiva. Pasemos a la patogenia. Y bueno, podemos decir que las infecciones del tracto urinario podrían ocurrir por diascendente, donde la responsable sería la microbiota fecal, y por sondaje vesical o a través de cateteres permanentes. Bueno, y Echerichia coli sería la bacteria más asociada a este tipo de infecciones. Bueno, aunque también serían responsables otras bacterias, tanto gran positivas como gran negativas. ¿Y qué manifestaciones clínicas tienen las infecciones del tracto urinario? La cistitis, condisuria, tenesmo, poliarque y dolor suprapúbico. Y bueno, la orina podría ser turbia y a veces habría hematuria. Y tenemos la pielunifritis, que tendría dolor lumbar y fiebre. Habría piuria y leucocitos en sangre elevados. Y ya es una infección más grave. ¿Qué factores pueden predisponer a una persona hacia una infección del tracto urinario? Bueno, habría tanto factores predisponientes intrínsecos como extrínsecos. Empezaremos primero por los intrínsecos. Tenemos factores fisiológicos como la edad, una uretra corta, que esto se daría en mujeres, la actividad sexual, el embarazo, la menopausia y una admisión poco frecuente, perdón. Y factores patológicos como puede ser una uropatía obstructiva, un reflujo bésico-uretral, una vejiga neurógena y una hipertrofia prostática en el caso de los hombres. Y ya de factores extrínsecos tenemos a los que dependen del microorganismo, como por ejemplo la adherencia bacteriana, la producción de exotoxinas y endotoxinas, la producción de ureasa, la presencia de cápsula y la resistencia antimicrobiámonos. Y los factores que no dependerían del microorganismo, como puede ser una hospitalización, una sonda vesical, una instrumentación quirúrgica de la subteral, diagnóstica o quirúrgica y la utilización de un diafragma o de un DIU. ¿Y qué microorganismos están involucrados en esas infecciones del tracto urinario? Tenemos en primer lugar vacilos gran negativos. Bueno, Echerichia coli sería la causa del 80% de estas infecciones en el caso de las extrahospitalarias y del 40% en el caso de las intrahospitalarias. Bueno, se daría principalmente en mujeres y causaría disuria, micción frecuente, hematuria, febrícula y piuria. Otros microorganismos también gran negativos, Clebesilla, Enterobacter, Proteus y Serratia, que se pueden encontrar como habitantes normales del intestino grueso y suelen comportarse como oportunistas y bueno, serían patógenos nosconiales. Todos estos colonizarían a pacientes hospitalizados, bueno, especialmente en asociación con ciertos tratamientos antibióticos, catéteres internos y procedimientos invasivos y causarían unas infecciones intestinales como las que estamos viendo, que son las del tracto urinario. Vamos a hablar un poquito de un microorganismo así bastante destacado, que sería Pseudomonas aeruginosa, que es un vacilo gran negativo, móvil, oxidasa positivo, es aerobio de vida libre y bueno, habitaría principalmente en ambientes húmedos. Puede producir patología tanto en plantas como en animales y bueno, también en humanos. Produce pigmentos, tenemos la piocianina, que es azul, la pioverdina, que es verde y la piorrubina, que es marrón y bueno, podría crecer en colirios, desinfectantes y soluciones salinas. Fijaros lo irónico que resulta que una bacteria pueda crecer en un desinfectante. Sería un importante patógeno oportunista y uno de los principales patógenos nosocomiales que se darían a nivel del tracto urinario. Afectaría a pacientes con catéteres, cirugías, trasplantes renales y tratamientos antibióticos previos. Y bueno, una de las cosas más peligrosas es que este patógeno presenta multiresistencia. ¿Cuál es su patogenia? Tenemos unos factores microbianos como puede ser el hipopolisacárido, la cápsula, los pilis, las bacteriocinas o las piocianinas, la exotoxina A y otras enzimas, también otras toxinas, como pueden ser hemolisinas, enterotoxinas, enzimas protolíticos, como la colagenasa o las elastasas. Tenemos a los factores del huésped, por tratamientos antimicrobianos previos, un defecto del sistema inmune, enfermedades subyacentes, como podría ser una fibrosis quística o una diabetes, la instrumentación empleada que estaría en mal estado de esterilidad, digamos, como sondas, catéteres, respiradores. Y bueno, también que la persona sea un gran quemado o una persona politraumatizada. ¿Y qué infecciones, aparte de las del tracto urinario, podría ocasionar este microorganismo? Una septicemia, una endocarditis, una infección del tracto respiratorio, una infección ocular, una otitis, que estaría asociada a pincestinas principalmente, infecciones cutáneas, a través de heridas y quemaduras, una osteomielitis o una infección del sistema nervioso central. Sobre la epidemiología, ¿cuál es su fuente? Pues sería el agua, la vegetación, el suelo y la microbiota transitoria, que si os acordáis, definimos en la primera entrega del podcast. Habría reservorios hospitalarios, como los desinfectantes, como ya hemos mencionado. Bueno, ¿cuáles podrían ser? Pues soluciones estériles de diálisis, soluciones de irrigación, colirios y bueno, también dentro de los reservorios hospitalarios tenemos equipos de anestesia y respiradores, que creo que ya los hemos mencionado. Transmisión de persona a persona, a través de contacto con el líquido contaminado. ¿Y quién es la población susceptible? Bueno, pues sería un patógeno oportunista. ¿Cuál es la profilaxis? Aislar a los enfermos, una anestesia rigurosa y comprobar la esterilidad de soluciones de equipos y, por supuesto, el lavado de manos. Aparte de los bacilos gram-negativos, otros microorganismos que causarían infecciones del tracto urinario serían cocos gram-positivos. Por ejemplo, tenemos Staphylococcus epidermalis, que formaría parte de la microbiota normal de la piel y de la nariz. Causaría importantes infecciones asociadas al cateterismo urinario y a implantes protésicos. Y bueno, los implantes quirúrgicos, tales como las válvulas cardíacas y catéteres, se infectarían fácilmente. Y bueno, los factores de la cubierta celular, que facilitarían la unión con las superficies plásticas, actuarían también como factores de virulencia. Tenemos a Staphylococcus saporficus, que formaría parte de la microbiota vaginal y, bueno, sería un causante habitual de la cistitis en mujeres. Y tenemos también a Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium, que serían gram-positivos y serían cocos dispuestos en parejas o cadenas. Son colonias alfa-hemolíticas, son hemolíticas, catalasa negativas y crecerían en un ambiente con una continuación de en torno al 6,5% de clorurosódico. Se cultivarían en agar sangre con bilis y escualina y, bueno, causarían infecciones hospitalarias, infecciones nosocomiales, especialmente en ucis y en condiciones que disminuyan la resistencia del hospedador o que rompan la integridad del tracto gastrointestinal o urogenital. Los Enterococcus podrían invadir compartimentos normalmente estériles y, bueno, causar estas infecciones del tracto urinario. Una bacteriemia o sepsis, endocarditis, una infección del tracto biliar o un acceso intraabdominal. Dejamos el tracto urinario y pasamos a las infecciones del tracto urinario. Menos mal que estés en formato podcast, porque si no, el día que a mí me enseñaron esto en clase, de verdad, casi vomito. En fin, uretritis. Bueno, podría ser una uretritis gonocócica, una uretritis no gonocócica y una uretritis bacteriana o inespecífica. Tenemos también infecciones térmico-uterinas, la salpingitis y la EIP, epidemitis, orquitis, valentitis, vaginitis, vaginosis y sífilis. Uretritis. Como bien nos suena, sería una inflamación de la uretra. Y, bueno, normalmente se considera una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, y se distinguiría la uretritis gonocócica, causada por una esería gonorrea, una uretritis no gonocócica, que estaría causada por clamidia trasgomatis, micoplasma genitalum, ureplasma urelicum, tricomonas vaginalis y higiene desde ella vaginalis. Y tenemos uretritis inespecíficas, que sería en el caso de sondas infecciones urinarias. Por ejemplo, a través de Cripsiella, Echelichia coli, Staphylococcus aureus. Vale. Pasemos a Nesteria gonorreae, que bueno, sería el causante de la gonorrea. Creo que resulta lógico. Es un diplococogram negativo, y bueno, su hábitat normal es el tracto genital humano, y generalmente se transmitiría durante el contacto sexual. Pero también puede transmitirse durante el parto, es muy sensible a la deshidratación y a las proteínas bacterianas de la membrana externa, y a cimbrias que inducen la unión de las bacterias a las células mucosas y epiteliales, de lo que sería el hospedador, a nivel de la uretra, el recto, el cérvix, la faringe, o también la conjuntiva. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? La gonorrea, como ya hemos dicho, o lenorragia. En hombres, bueno, los síntomas cuáles serían uretritis, descargas purulentas y dolor al orinar. Y en mujeres, la infección se sueldría localizar en el endocérvix, y podría causar una descarga purulenta. Si progresa hacia el útero, puede causar una salpingitis gonocócica y bueno, una enfermedad inflamatoria pélvica, que podría provocar esterilidad. Y la infección puede ser asintomática. Octalmia neonatonum, que sería, bueno, una conjuntivitis purulenta en el que el neonato adquiere a través del canal del parto de la madre, que la madre tendría que estar infectada por gonococos, evidentemente. Y bueno, si no se trata, podría derivar en cedera. Y tenemos, en último lugar, la artritis séptica, que sería la diseminación de la bacteria por vía sanguínea, y bueno, sería la principal causa de la artritis séptica en adultos jóvenes. En hombres, el 95% de los casos son sintomáticos. Y bueno, estos síntomas serían un exudado uretral, purulento y disuria. En mujeres, hay más porcentajes asintomáticos y bueno, afectaría al cuello uterino. Y si son sintomáticas, habría un flujo vaginal abundante, disuria y dolor abdominal. Otras manifestaciones clínicas incluyeron talmea neonatorum, con conjuntivitis purulenta, fundamentalmente en recién nacidos por vía vaginal, como hemos dicho, gonorrhea no rectal, que sería una proctitis, y una faringitis gonocócica. Si no se trata, o se trata incorrectamente, ¿qué pasa? Bueno, la mayoría de los casos se convertirían en portadores asintomáticos, incluso crónicos, y otros padecerían un ascenso en la infección. En hombres, se daría a través de epidemitis y prostitis, y en mujeres, a través de una enfermedad inflamatoria pélvica. Y bueno, la infección diseminada de Nesteriá gonorrheae suele ser rara, y bueno, sería una diseminación hematógena causando artritis y lesiones cutáneas, meningitis o también endocarditis. ¿Cuál es su epidemiología? Bueno, el único hospedador natural es el ser humano, el mayor reservorio sería el portador asintomático, y es una infección de transmisión sexual, sería la vía de contagio más importante y también perinatal. Se da más frecuentemente en hombres de 15 a 24 años, que, bueno, teniendo en cuenta que es una edad sexualmente bastante activa, pues resulta bastante lógico al ser una enfermedad de transmisión sexual, y bueno, evidentemente en personas con múltiples parejas sexuales. Pasamos a otra enfermedad, a clamidia trachomatis, que bueno, podría dar una oretritis no-gonocócica, que es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente en Estados Unidos. Se transmite por contacto sexual entre ambos sexos, podría provocar esterilidad y embarazos ectópicos, es decir, fuera del útero, y bueno, las mujeres podrían desarrollar una enfermedad inflamatoria pélvica. Tenemos la conjuntivitis del recién nacido, que sería una conjuntivitis purulenta grave en bebés nacidos de madres afectadas, que bueno, que pueden infectarse al pasar por el canal del parto. Y tenemos el infogranuloma venereo, que es una enfermedad invasiva de transmisión sexual, que es endémica de África, Asia y Sudamérica, y consistiría en la aparición de pápulas transitorias en los genitales externos, con inflamación dolorosa de los ganglios indinales y perirrectales. Otra enfermedad sería la servingitis, que estaría asociada a una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Cuáles serían sus agentes etiológicos? Pues serían gonorrea, clamidia trachomatis, bacterias aerobias o poblaciones mixtas, bueno, que se darían sobre todo después de un aborto. Clostinumperfinges, actinomices y micoplasma ovnis. Bueno, sería adquirida por vía sexual y es consecutiva a un aborto, parto, a un DIU o a un procedimiento ginecológico invasivo. La mayoría de las infecciones serían polimicrobianas y habría una abundante secreción vaginal, un dolor pélvico y fiebre. La epididimitis es una inflamación del epididimo en lactantes, pero también en niños y adultos. La causaría Echerichae coli y Clevisela en adultos y Clostidium tacomatis. O, sería gonorrea, que usaría con una secreción uretral, tisuria, un escroto doloroso e inflamado y fiebre. Otra enfermedad, la orquitis, que sería una inflamación del testículo, que estaría causada normalmente por una infección vírica como la parotiditis, que son las paperas. También estaría causada por gonococos, por clamidia, por Echerichae coli y por Clevisela. Ursa con fiebre elevada, náuseas, vómitos y dolor testicular agudo. También tiene edema y hipersensibilidad. La balanitis sería una inflamación del grande, generalmente causada por Candida albicans, con purito y sensación de ardor. La vaginitis sería una inflamación de la vagina y, bueno, la inflamación con comitante de la vulva, recibiría el nombre de vulvovaginitis. Suele estar producida por Candida albicans y por Ticomonas. La vaginosis tendría una ausencia de inflamación. Estaría asociada a Gardella vaginalis y a diversos aerobios del género bacteroides. Tiene síntomas nulos o leves y, bueno, consistiría en una secreción no espesa, espumosa y mal olor vaginal. El test de amina sería positivo. Y, bueno, la presencia de... También tendría la presencia de células clave o glucel servicles. Y, bueno, por último, dentro de las infecciones bacterianas, pero no por ello, evidentemente menos importante, tenemos la sífilis, que estaría causada por Teponema pallidium, que sería un espiroqueta. Para recordar lo que son las espiroquetas, serían vacilos no negativos, largos y delgados, flexibles, móviles indulantes, con una forma característica de sacacorchos. Pueden ser aerobios, anerobios y anerobios facultativos. Algunas se cultivarían en el laboratorio, pero otras no, como puede ser el caso de Teponema, que es el que nos interesa ahora. Algunas especies serían de vida libre y otras formarían parte de la microbiota normal. Son patógenos humanos Teponema, Borrelia y Leptospira. Bien, es un patógeno humano que se transmitiría... Ahora ya pasamos a Teponema pallidum, perdón... Que se transmitiría principalmente por contacto sexual y cuyas lesiones infecciosas suelen observarse en la piel o en las membranas mucosas de los genitales. Produciría una enzima y aluronidasa que facilitaría la diseminación de la infección. Teponema pallidum se multiplicaría en el sitio de infección inicial y se dispersa a través de la linfa hacia la sangre. En dos a diez semanas se forma una ulceradura, que se conoce como chancro. Unas diez semanas más tarde aparecen lesiones secundarias, una erupción maculopaculosa roja, principalmente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. En la región anogenital, que se refiere al nombre de condilomas, en las resilas y en la boca. Y bueno, tanto las lesiones primarias como las secundarias serían extremadamente infecciosas. Pero bueno, ambas cicatrizarían espontáneamente. Las lesiones secundarias se acompañan de signos sistémicos como hepatitis, meningitis y nefritis. En el 40% de los individuos infectados la enfermedad progresa hacia una tercera fase, con lo que sería una afectación del sistema nervioso central, unas lesiones cardiovasculares y la aparición de lesiones granulomatosas, que serían gomas en el hígado, en la piel y en los huesos. Tenemos en primer lugar la sífilis primaria, que bueno, clásicamente, estaría asociada a una ulcerandorada indura, el chancro, en el punto de inoculación. Los chancros se curarían al cabo de pocas semanas y bueno, los pacientes en este periodo serían muy contagiosos. Tenemos la sífilis secundaria, donde la enfermedad se disemina y aparece durante los seis primeros meses de la infección primaria. Con fiebre, linfadenopatía, erupción cutánea maculocacular, en el nombre de clavos y con dilamas planos. Tenemos la pérdida del cabello en parches, en parches, perdón, y los pacientes son contagiosos. Después tenemos la sífilis latente, que sería un paso intermedio entre la secundaria y la terciaria. Bueno, en pacientes no tratados se inicia una latencia que puede durar años. No hay manifestaciones clínicas, aunque la mujer embarazada podría transmitir la enfermedad al feto. Y por último, ya la sífilis terciaria, con ulceras gomosas, con necrosis, una sífilis cardiovascular, y neurosífilis. Ya por último, la sífilis congénita, que sería la transmisión de la madre enferma al feto durante las 10 a 15 semanas primeras del embarazo. La infección podría provocar la muerte del feto y su aborto, o bien el nacimiento de un bebé muerto. Los bebés que sobreviven desarrollarían evidentemente la sífilis, y bueno, con anomalías estructurales y del sistema nervioso central. Ya dejamos las bacterias y pasamos a los virus. Tenemos al papiloma humano, que causaría verrugas genitales tanto en hombres como en mujeres, que se tratan localmente con trioterapia, una displasia cervicouterina de escasa malignidad, que estaría producida por tipos tanto oncógenos como no oncógenos, una displasia de gran malignidad producida por los tipos oncógenos, y el cáncer cervicouterino, producido por las cepas 16 y 18 de este virus del papiloma humano. Y por último, ya para acabar, el virus del herpes simple, el VHS2, que causaría un herpes genital que afectaría a la uretra, al cuello uterino, al recto, a los genitales externos, con una ambición dolorosa, tendría unas vesículas que se suelen curar en una semana, y bueno, el virus se acantona en el sacro y queda en estado de latencia. Puede atravesar la placenta y afectar al feto causando un herpes neonatal, y bueno, podría causar infecciones superficiales en la piel, en la boca, en los ojos, o daños fetales graves. Y esto, chicos, ha sido todo en el podcast de hoy. Espero que os haya gustado mucho, y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!